Manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación Designación de jueces vinculados a determinados intereses Uso de testigos poco confiables Determinación de condenas decididas de antemano en los medios sin sentencia judicial Todas estas características corresponden a un proceso que se denomina Lofer, usar o abusar de la ley logrando un objetivo político destituyente Consiste en el uso indebido de instrumentos jurídicos para Fines de persecución política, destruir la imagen pública o inhabilitar a un adversario político Combina acciones que parecen legales con una gran cobertura mediática Que ejerce presión sobre el adversario y su entorno Haciéndolo vulnerable a acusaciones sin pruebas A través de expertos que manejen el lenguaje jurídico Buscan delegitimar y perseguir personas públicas populares Opuestas a los intereses que se quieren privilegiar Al poder judicial se lo combina con un rol importantísimo de los medios de prensa Que accionan sobre la opinión pública Lo que se busca es lograr que el adversario pierda apoyos Y también que no disponga de posibilidad de reacción Actualmente está siendo utilizado a escala mundial en gobiernos Con proyectos económicos neoliberales Para distraer y dividir a los sectores sociales Que se ven afectados críticamente por estas políticas Para defender la democracia que el método Loafer pone en riesgo Es importante desenmascarar estos procesos judiciales Y detectar cómo están accionando en América Latina En conjunto Loafer da una lectura mucho más clara A la incubación de experimentos de guerra no convencional En la historia reciente de nuestro país Como la abducción de la ex fiscal general de la república Para su asimilación como agente de los Estados Unidos O la instalación de un tribunal pro beta en el exilio Cada día nuestra región deja en evidencia con mayor claridad Que en las agresiones imperiales El objetivo real de los Estados Unidos Es el dominio territorial, político y económico A través de un proceso sofisticado de recolonización Silvina M. Romano y Aranza Tirado Explican en Venezuela la creación de un tribunal supremo de justicia En el exilio paralelo al existente en territorio venezolano Y avalado por la OEA Podría ser utilizado como tribunal híbrido Dispuesto a intervenir amparándose en la doctrina De la responsabilidad de proteger Que justificó intervenciones humanitarias de Estados Unidos Desde sus orígenes Los parlamentos son foros políticos Por excelencia de las democracias Las leyes que de ellos se desprenden Tienen por tanto cargas ideológicas Esas leyes son administradas por el poder judicial En conjunto o de modo independiente Estos poderes pueden marcar el destino de una nación Los ideólogos de Lawfare se amparan En los principios militares de Carl von Clausewitz Según los cuales la guerra es la continuación de la política por otros medios Y que el verdadero poder del Estado Reside en una trinidad formada por la unión del pueblo Del gobierno y el ejército En el año 1994 Michael Reisman y Chris Antonyu Escribieron que en las democracias populares modernas Incluso un conflicto armado limitado Requiere de una base sustancial de apoyo público Ese soporte puede erosionarse o incluso revertirse rápidamente Sin importar lo valioso que sea el objetivo político Si la gente cree que la guerra se está llevando a cabo De una manera injusta, inhumana o inigua De allí la preocupación del general Charles Dunlap El teórico de Lawfare Se han vuelto las guerras injustas Para el autor el hecho de que la sociedad norteamericana Respeta tanto el estado de derecho que exige su cumplimiento Constituye una debilidad frente al enemigo Que ataca sus planes militares Los de Estados Unidos Acusándolos de ilegales e inmorales Y que en consecuencia la ejecución de esos planes militares Contravienen las leyes de los conflictos armados Y del derecho internacional Ese sería, a juicio de Dunlap El talón de Aquiles de los Estados Unidos En la Trinidad de Clausewitz Lo que puede generar el punto de quiebre Que vulnere el poderío del país del norte Al menos en lo interno El Lawfare se abrió paso a raíz de los debates públicos Sobre el derecho internacional Surgido en 1999 Luego de los bombardeos de la OTAN sobre Kosovo Richard Betts Que forma parte del tanque de pensamiento Consejo de Relaciones Exteriores Escribió un análisis surgido De un libro de crónicas Del comandante estadounidense Weasley Clark Quien encabezó las tropas de la OTAN en Kosovo La narración refleja las aventuras de Clark Mientras actuaba como vínculo Entre los estadounidenses, los europeos Las autoridades civiles y las militares En un escenario que incluía hacer la guerra Sin admitir que era guerra Pero además bajo la supervisión De los abogados de la OTAN Que se convirtieron en efecto En sus comandantes tácticos El mando estadounidense comenzó a resentir Sobre el hiperlegalismo aplicado a la guerra O lo que en el resto del mundo conocemos Como derecho internacional Que es históricamente muy joven Porque ha evolucionado tras los horrores Sufridos durante la Segunda Guerra Mundial En el invierno del año 2000 Los abogados David Rivinke y Lee Kaiser Difundieron un artículo En la revista The National Interest En el que aseguraban Que se estaba imponiendo en el mundo Un nuevo tipo de ley internacional Que es profundamente antidemocrático En su esencia por su relación Respecto a las intervenciones armadas Y resaltaban que el ejército estadounidense Es particularmente vulnerable Debido a las normas poco realistas En lo referente a los daños colaterales En otro artículo mencionan El término daño colateral permisible Que es un eufemismo Con el que pretenden echar lejía A la sangre de civiles inocentes Asesinados en intervenciones armadas Según ellos El derecho internacional Puede convertirse en una de las armas Más potentes jamás desplegadas Contra Estados Unidos El mérito Por llamarlo de alguna manera Del general Dunlap Fue convertir esa desventaja En un propósito Es decir Hacer de una debilidad Una fortaleza Y encontró en el uso de la ley Como arma de combate Una nueva característica De las confrontaciones De nuestro siglo O lo que equivale A la utilización De instrumentos judiciales Para alcanzar objetivos militares Desde un punto de vista militar Los documentos de Lawfare Desestiman la protección De las vidas civiles En el desarrollo De un conflicto armado Según lo planteado Las leyes vigentes Son poco realistas Al exigir Un número De cero víctimas Para Dunlap La prioridad Del mando militar Es que el número De civiles asesinados No sea excesivo En relación A la ventaja militar Buscada El promotor De Lawfare Asegura Que la empatía Estadounidense Por el cumplimiento De la ley Menguó Tras los atentados Del 11 de septiembre Los ciudadanos Entonces apoyaron La creación De nuevos marcos legales Que proporcionaron A las autoridades Amplias competencias Algunas de ellas Incluso Implicaron El sacrificio De derechos individuales Que se garantizaban En el pasado Sin embargo No parece ser suficiente El general Entonces expone Varios casos En los que la legalidad Melló La superioridad Militar De los Estados Unidos Es decir Aquellas ocasiones En los que Lawfare Actuó En contra De Washington Se sirve De un ejemplo Que ilustra A su juicio El retroceso Más serio Que sufrió El ejército De ese país Después del 11 de septiembre El escándalo Del abuso De detenidos Conocidos Como Abu Ghraib El militar No hace referencia Por supuesto Al deterioro ético De su ejército Ni la violación Del derecho internacional Sobre los conflictos Armados Sino que más bien Se concentra En denunciar La explotación Del incidente Por los adversarios Convirtiendo Este episodio En una operación Perfecta Y asimétrica Que sigue Generando dificultades A las fuerzas Estadounidenses Otro ejemplo De derrota Estadounidense Ante la ley Lo constituyen Según él Las denuncias Sobre las bajas Civiles En las operaciones Militares De la fuerza Aérea De los Estados Unidos Por supuesto En Afganistán ¿No? Dunlap Considera Que esto Se trata De intentos De los talibanes Y de Al Qaeda Por demonizar A ese cuerpo Armado El general Considera Que en la era De la información Las operaciones Militares Quedan sensiblemente Expuestas A críticas Una cámara Colocada oportunamente De modo espontáneo O no En un punto crítico Puede cuestionar La legalidad De una acción Y otro punto Determinante Del lawfare Es la globalización El comercio Transnacional Ha implicado La elaboración De leyes Bajo códigos Éticos Y políticos Más globales O universales Entonces El interés De occidente Es imponer Dichos códigos Sobre todo Los que impactan En el ámbito Militar Según su experiencia Las operaciones Ejecutadas En alianzas Con otros países Con frecuencia Generan problemas Sobre la legalidad Porque algunos De estos estados Son partes De acuerdos Y de convenios Que regulan Su actuación Militar Expone Que el lawfare Es tan poderoso En ese escenario Que consigue Que aliados Militares Estadounidenses Se replieguen Al cumplimiento De las normas Para ejemplificar Este análisis Dunlap Recuerda Las declaraciones Que ofreció En el año 2008 Richard Blanchet Que entonces Era portavoz De las fuerzas De la OTAN En Afganistán Entonces En aquella oportunidad Él dijo Que si existía La posibilidad De una sola Baja civil No iban a atacar Ni siquiera Si creían Que Osama Bin Laden Estaba ahí Dunlap Considera Que el cumplimiento De la ley Puede colaborar En la toma De decisiones Difíciles En el teatro De operaciones En otro artículo Él analiza Un hecho ocurrido Durante la guerra De los Balcanes Un grupo de civiles Ocupó un puente Para disuadir A la OTAN De no derrumbarlo Citamos A Dunlap Al intentar Defender Un objetivo Legítimo De un ataque Creando un enigma Psicológico Para la OTAN Los ocupantes Del puente Perdieron su inmunidad Como no combatientes En esencia Se convirtieron En parte del sistema De defensa Del puente Y como tales Estaban sujetos A los ataques En la misma medida Que cualquier otro Combatiente Siempre y cuando Permanecieran En los tramos El general Ha refinado entonces Sus propios conceptos Y ahora Prefiere entender El lawfare Como la estrategia De usar O abusar De la ley Como sustituto De los medios Militares Tradicionales Para lograr Un objetivo Militar U operacional La comprensión De que la ley Puede ser manejada Como un arma Por cualquiera De los bandos En una beligerancia Es algo Con lo que Un miembro militar Puede relacionarse Esto significa Analizar Sistemáticamente Las dimensiones Legales De una misión Particular Y su contexto Y determinar Su potencial Efecto En las operaciones Luego Los comandantes Tienen la obligación En todos Los niveles De tomar Cualquier Acción Que puedan Para mejorar Los efectos Positivos De la ley Sobre la operación Y eliminar O mitigar Posibles Impactos Adversos Ese vínculo Entre lo legal Y lo militar Contempla También El análisis De las concepciones De lo ético Lo legal Y hasta lo cultural En los países Agredidos O lo que ellos llaman Países anfitriones Logrando en ocasiones Que los estados Se vean Imposibilitados De aplicar Leyes vigentes Por un estado De opinión Pública Interno O externo En todas Las guerras Que sirve De contexto Pues para Las hipótesis De Dunlamp Estados Unidos Ha violado Normas Del derecho Internacional Y ha cometido Además crímenes De guerra Pero adicionalmente Los hechos Han confirmado Que han sido Conflictos Ilegales Injustos E iniquos Según Joel Trachman El lawfare Puede sustituir A la guerra Obligando al adversario A un comportamiento Específico Con menos costos Que la guerra Cinética O incluso En casos Donde la guerra Cinética Sería ineficaz Dale Stephen Por su parte Considera Que el uso Estratégico De la ley Por parte De grupos No estatales Involucrados En la guerra Asimétrica Ha sido Reconocido Como una herramienta Importante Para obtener Ventajas Militares Y políticas Y es que Esta nueva Táctica O estrategia Según se emplee Encaja a plenitud Con la llamada Guerra híbrida Y así lo reconoce Charles Dunlap Ahora bien La guerra híbrida Puede usar elementos De cuatro categorías De conflicto La guerra convencional La guerra irregular Bien sea el terrorismo O la contrainsurgencia La guerra asimétrica Relacionada Que es la guerra no convencional O guerra partidaria Y la guerra compuesta Donde las fuerzas irregulares Se usan simultáneamente Contra un oponente Mientras son empleados Por actores estatales Para aumentar Su enfoque De guerra convencional Para el general Charles Dunlap La aplicación De sanciones A un país Constituye también Un ejemplo De cómo Estados Unidos Utiliza el lawfare Un ejemplo dramático De cómo un instrumento legal Puede afectar Al ejército De un país Lo constituyen Las sanciones aplicadas Contra Irak Que afectaron La compra De repuestos Para la fuerza aérea Lo que implicó Que menos de un tercio De sus aviones Estaban en capacidad De maniobrar Cuando ellos invadieron En el año 2003 Ellos los gringos Hablo ¿no? Orde Kitri Analizó El impacto De la legislación Financiera Estadounidense Contra Irán Para describir El lawfare Como un recurso Eficiente En la agresión Contra un país A través del bloqueo Comercial Persuadiendo A los principales Bancos extranjeros De restringir Los negocios De Teherán Lo que generó Costos significativos A la economía iraní Si aún cree Que nuestro país Se ha mantenido A salvo Basta recordar Que Estados Unidos Canadá La Unión Europea Y más recientemente Suiza Han impuesto Arbitrariamente Sanciones Contra Venezuela Las que han servido Además Para generar Un bloqueo Económico Y financiero Contra nuestra nación La CIA Reveló su papel Detrás de la implementación De estas medidas Y la agencia Elaboró Un par de informes Sobre el funcionamiento De PDVSA Y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que recomendaron Al presidente Trump Una serie de sanciones Que buscan Entre otros objetivos Un default O el impago De la deuda externa De nuestro país Para entonces El director De la agencia Era el actual Secretario de Estado Mike Pompeo Que además Es presidente De la compañía Petrolera Kansas International Que vende Plataformas de perforación En China Canadá Y en Estados Unidos Pero los vínculos De Pompeo Con el mercado Petrolero Son aún más Extensos Pues también Ha recibido Apoyo financiero De la ExxonMobil Según datos De Open Secrets Mientras ellos Reinciden En el odio Y la violencia Nosotros Reincidimos En el amor Y la esperanza Hasta un nuevo click